hola a todos muchachos yo soy Inario Jose bienvenidos a un vídeo más y en esta ocasión vamos a hablar un poco del size o el tamaño de los super alboros que yo tengo muchas gracias por los comentarios y los emails que me envían respecto a esto que vamos a hablar ahora pues yo normalmente antes usaba distintos tipos de tamaño de pedalboards pero ahora solamente me he enfocado en un size porque yo siento que es el más adecuado para mí por los efectos que uso anteriormente tenía tamaños de pedalboards que eran demasiado grandes como 30 x 24 que creo que fue un pedalboard de los más grandes que tuve después tuve un pedalboard que era como 21 x 12.5 de pedal train pero con el paso del tiempo yo me fui dando cuenta de los efectos que yo usaba en mis pedalboards de cuáles eran los que yo más usaba tenía variedad de efectos tenía distintas clases de efectos distintos tipos de sonidos pero a la hora de tocar me da cuenta que siempre usaba los mismos entonces uno de los guitarristas que me inspiró a hacer o a tomar la decisión de ser el pedalboard más pequeño o mis pedalboard más pequeños fue un guitarrista llamado Tom Spineda es un guitarrista que está que lo pueden buscar en instagram y cuando vi lo que él usaba lo esencial que él usaba y me di cuenta que teníamos algo en común entonces yo decidí hacer lo mismo y por esa razón yo compré el antiguo pedal train junior aquí le puse un sticker porque las letras se habían borrado pero este size es el pedalboard esta base es de 12.5 x 17.5 es bien pequeño y al final del vídeo les voy a mostrar unas fotos de estos pedalboards otro después decidí que quería agregar un pedal más a mi cadena de efectos y contacté a Checo Case él me envió un pedalboard también que es pequeño que este es 18 x 13 ahí está y lo que él hizo en este pedalboard especial fue hacerle unas conexiones ahí para que yo pueda conectar el primer efecto que va a la entrada y el último al final y una conexión ahí para el power to play después después compré el el classic junior de pedal train aquí lo tengo con unos cuantos efectos que aún no los he terminado de armar ni conectar está el power supply ahí abajo pero este pedalboard el size de él es un 18 x 12.5 es un centímetro más en lo que es lo ancho para poner los efectos para agregarlos ahí y que estén bien bien cómodos y ahora de último lo que estoy usando es un un temple board ustedes vieron en el vídeo anterior donde dice un review de él y este pedalboard es el tamaño es es 17.5 x 12.5 ahí está ahorita estos son los efectos que estoy usando y aquí atrás pues aún no he tenido la oportunidad de poderlo arreglar bien me gusta es bueno lo que no me gusta es de que por cada pedal que tienes que poner en este pedalboard tienes que comprar unos unos mounting unos unas piezas para poderlos ensamblar es mucho gasto pero pero estos son mis pedalboards y los distintos tipos de tamaños que yo uso gracias por preguntar cuál es el size del pedalboard que yo uso estos son 17.5 x 12 18 x 12.5 y ahora que estoy usando un temple board que es el size del antiguo Pedertron Junior que es un 17.5 x 12 espero que esta información sea de ayuda y cualquier duda o comentario siempre es bienvenido lo pueden dejar ahí debajo del vídeo y suscríbanse a mi canal y no olviden compartir estos vídeos suscríbete y suscríbete se nos signa si por poder Gracias por ver el video.